La Nueva Generación de Oaxaca Ya no me importa Donde estés Ni donde ni estés En qué pensarás Ya no me importa Saber qué hacer O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunte siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Quién me acalizará? ¿Quién me acalizará? Ya no me importa ¿Dónde estés? ¿Ni donde estés? ¿En qué pensarás? Ya no me importa Saber qué hacer O si te sientes bien Si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con qué estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué pensarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién me acalizará? ¿Quién me acalizará? ¿Quién me acalizará? ¿Quién me acalizará? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿Quién me acalizará? ¿Quién me acalirme?